bienvenidos a mi canal es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer instagram story con estilo bokeh en tu iphone después de la intro te enseño cómo se hace este efecto simplemente lleva tus fotografías al siguiente nivel y te voy a enseñar toda la magia para poder hacerlo y hacerlo también llevarlo al próximo nivel simplemente entras aquí a tu instagram y vas a hacer un instagram de story como de costumbre y en este caso vas a usar este filtro que tiene como si fuese un cuadrito difuminado y automáticamente le des tu fondo atrás se va a difuminar y te va a dar ese elegante efecto bokeh que tanto nos gusta simplemente puedes aquí en la barrita ajustar qué tanto quieres el efecto más o menos y a tu gusto una vez que encuentres el que te gusta simplemente le das y queda súper vivo no quede tan vivo en esta pero créanme a ti si te va a ver bien él lo aseguró dale like si te gustó el vídeo suscríbete para más contenido de tecnología porque tengo mucho contenido especialmente para ti es la barbie tampoco la pantera rosa josé miguelo su canal de tecnopin con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga y no 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 no